hola amigos qué tal cómo están un gusto saludarles feliz tarde y bueno pues estamos aquí en entrada de ramadero y pues nos encontramos un gran amigo en este camino hola josé luís cómo estás josé luís rosas quiñones hugo rosas presidente de la cnpr cómo estás amigo pues acá mira aquí platicando con mi amigo aguiza oye pues hugo finalizamos ya la zafra se había contemplado precisamente que iba a finalizar hoy 12 sin embargo pues se adelanta un día el 11 gracias a dios verdad cuéntanos cuáles son las cifras mira este pues sí desde que se inició digamos el programa de cosecha este el estimado digamos que teníamos de días para cosechar era de 180 días entonces este pues con con la premura o digamos con el apoyo de todos los cortadores de caña que no mermó digamos se mantuvo se mantuvo los 2300 cortadores casi en toda la zafra pues mira nos reducimos cuatro días eso fue lo bueno entonces este tuvimos 160 176 días este de corte que nos se equivaló digamos a una producción en campo con las 15 mil 600 hectáreas que tenemos sembradas a nivel zona de abasto todos los frentes que hay con los 36 y los 52 ejidos que contemplan toda la zona de abasto en los diferentes municipios puebla y morelos este nos rindió un millón 655 mil toneladas entonces eso nos habla de que el estimado que teníamos pues igual no 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 se nos cayó se mantuvo algo beneficioso para todos los productores cañeros con un carver al último día de molienda recuperando por tonelada de caña 31 kilo por tonelada de caña recuperado históricamente fue el año que se mantuvo el carver no se nos cayó hoy no se nos cayó el carver afortunadamente eso habla de que de que el productor hizo bien las cosas habla de que el equipo de trabajo que verifica que inspecciona el resultado del jugo mezclado estuvo al pendiente no se nos durmió y aparte este pues que estuvo trabajándose bien de la mano con todos e industriales y cañeros hoy tratamos de de quitar todo ese tabú digamos que teníamos de que jalándonos pues jalándonos las puntas uno y otro hoy nos sentamos conciliamos creo que la pandemia nos vino a dar este parte esencial sobre el tema de que no somos nada en esta vida nos lleva a cualquier enfermedad es más por cualquier situación puede uno ya no estar y eso fue lo que se le mencionó al gerente se le mencionó al superintendente de campo hablamos con nuestros compañeros este cañeros y aparte algo tan 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 esencial digamos tan real que pues tenemos nuestra báscula testigo ya esté verificando inspeccionando comparando los los pesos de la báscula del ingenio y la báscula de nosotros los cañeros npr igual no digo que nos hayan estado ahí quitando kilos no 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 para verificar que no se descalibren porque desafortunadamente hoy con las básculas electrónicas pues se descalibran a cada rato y eso habla de un problema digital entonces tenemos la báscula de nosotros por en caso de que la se descompense la del ingenio si nos está mandando un mal dato sacamos la corrida la pesamos en la báscula de los cañeros y ahí nos manda el dato real entonces es parte de el buen funcionamiento mira estos dos mil trescientos cortadores de caña que hoy este pues se acabaron entre 67 machetes ahí dándole filo en la piedra me llándolos y pues cortando toneladas de caña cuatro de entre 4 y 5 toneladas de caña cada cortador tiene estimada por día este es parte del funcionamiento es parte de un compromiso es parte de pues de un trabajo duro pero es un trabajo al acabar muy bien hugo y bueno pues coméntanos temporada de pandemia por parte de las npr se registró o tuvieron ustedes algún caso de contagio entre los cortadores si no mira no 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 fue en el caso de los cortadores en el caso administrativo mi secretario de finanzas falleció este el resultado que nos arrojó el análisis que le hicieron el resultado era este como neumonía típica yo realmente no descifro qué cosa quiere decir eso pero bueno el tema es que viene del pulmón en la enfermedad que le pegó a él y ahí sí se me contagiaron varios pero bueno optamos por alquilar o por rentar un programa de sanitización este pusimos nuestro arco sanitizante ahí en la entrada de las oficinas y mermó se controló digamos y ahorita no hemos tenido ningún contagio gracias a dios si tuvimos pero ya lo ya lo superamos y pues nuestro compañero de finanzas don santos como todos lo conocíamos desafortunadamente falleció y fue algo que que pues este pues bueno hasta la fecha lo seguimos recordando y pues bueno lo extrañamos mucho don santos hugo pues para cuando iniciará la zafra 21 22 pues mira siempre siempre la 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 zafra se calcula entre los primeros días de noviembre entre el 8 el 9 el 10 depende cómo se comporte la sacarosa en campo sabemos que la manejamos por medio de las tumbas de agua por medio del programa de suspensiones pero igual tenemos que estar al pendiente de cómo se concentre la 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 sacarosa en campo eso no nos arroja el resultado no lo arroja el laboratorio de campo pero si entre esos días entre los primeros días de noviembre finalmente tu felicitación para todos los que participan en esta zafra 20 21 así es no pues muchísimas gracias compañeros cañeros a todas mis amigas cañeras la verdad yo me siento muy contento en haberlo representado digamos por estos seis años me voy es la última zafra que me tocó la 20 21 este como representante como cañero voy a seguir siendo cnpr y este pues estoy ahí vamos a estar al pendiente de todo lo que vaya sucediendo pero como representante digo pues ya me tocó la última zafra afortunadamente entregamos buenos números creo que los mejores de la historia y pues bueno ahí ahí se los dejo compañeros cañeros josé luís rosas quiñones en dos meses y medio está preparando ya su entrega recepción como debe de ser y pues creo que con unos buenos números y aparte este con proyectos compromisos en campaña firmados hoy hecho realidad afortunadamente me dio tiempo cumplirlos todos y pues bueno ahí estamos a la orden para lo que sigue muchas gracias que dios me los bendiga reciban un saludo de toda la administración cnpr de todos los secretarios de todas las comisiones y del personal de confianza un saludo para todos mis cañeros mis amigos productores y mis amigas productoras cañeras comisariado seguidales y representantes de grupos un saludo de todos sus amigos y sus representantes de la cnpr primero dios ahí vamos a estar al pendiente muchísimas gracias josé luís rosas quiñones presidente de la cnpr atencingo gracias éxito en tus siguientes actividades gracias